Hola a todos, pues en Telegram ya es posible crear stickers de forma personalizada. Simplemente pulsamos en el icono del sticker, buscamos el signo más, seleccionamos la foto que queremos convertir en sticker, les pongo aquí a mis gatitos, lo posiciono, y ahí apretamos en la varita mágica de recortar un objeto. Aquí detecta cuál es el objeto en cuestión, clicamos en él, añadimos un contorno, apretamos a OK y ya tenemos el sticker listo. Incluso podríamos poner texto por encima del sticker, es decir, si pulsamos aquí en Más, venimos aquí en Más, seleccionamos un objeto como hemos hecho antes, y de esta forma tendríamos un sticker pero con texto encima. Es decir, las posibilidades son bastante amplias y el hecho de que tenga un recorte automático facilita bastante la creación del sticker e incluso la creación de packs dentro de la plataforma.